Este es un concurso de moda y estoy infiltrado y para ganar voy a robar skins de los otros concursantes y va a ser épico Y este es un concurso de moda libre, bro, estoy contento de estar aquí con ustedes, comenzamos con la primera ronda de skins Así que ese que está por ahí de primerito, venga para acá atrás ¡Ay, ay, ay! Tenemos el concurso de moda, empieza la primera ronda, bro ¡Pero yo tengo un control secreto, bro! ¡Uy, uy, uy! Ya empezó el concurso de moda, mi hermano está ahí viendo cada skin y yo ya tengo mi control secreto Y la gente no sabe que voy a presionar esto y ¡Pikity! ¡Estoy debajo del mapa! ¡Nada, mira eso, bro! ¡Mira toda la fila! ¡Está preparándose para la primera ronda! Mi hermano, bro, está ahí, bro, puedo ver todo lo que hace mi hermano Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ganar este concurso de moda robando skins Va a ser épico Pero primero, necesito ser invencible y volar Ahora vuelo, bro, ahora vuelo, mira eso, bro Ahora vuelo y puedo ver lo que está pasando aquí ¿Quién viene por aquí? ¡Uy, uy! Tenemos a la skin de The Grass Está ahí, está ahí, está ahí, está bien Hay que elegir un arma, hay que elegir un arma rápido Algo que no haga mucha bulla como esto Este es una buena arma para robarle a alguien Y tenemos aquí donde dice super daño Que si lo agarro, puedo matar de un solo golpe Esto va a ser épico, bro Así que ha llegado el momento de matar a alguien Pero me tengo que cambiar de atuendo Vamos a ponernos a la mística para poder robar skins Vamos a robar una skin de lo que ya hayan pasado ¡Uy! Hay buenas skins, bro, hay buenas skins Esa me, como que me gusta, esa me gusta O la, o la otra Vamos a saltarnos la cola Aquí está Y estoy acá arriba Vamos a matar a alguien ¿A cuál mato, bro? ¿A cuál mato? Este me gusta, bro Este, este está corriendo, bro Este está corriendo Vamos a matar a este que está ¡Uy! Lo maté, lo maté Aléjense todos del otro lado O al menos arriba de la baranda ¡Uy! Lo maté, lo maté Yo estoy viendo algo raro Lo maté Y ahora me transformo Mira eso, bro Tengo la skin Vamos a regresar, vamos a regresar Nos ponemos en fila ¡Ey! Tú, tú Pa' ver tu skin ¡Uy! ¡Uy! Buenas alas! Buenas alas, bro Me gusta, me gusta Pase por allá Todo el mundo está pasando Es que yo estoy como de buen humor hoy Eso es lo que pasa ¡Uy! Ajá Ey, buen peinado Rojo, todo rojo Ahí bota la área roja por ahí Está bien, está bien Pase Mira la skin Mira la skin Las que faltan Mira las que faltan Pase, pase 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 más rápido Ahí está Ahí está mi hermano, bro Ahí está mi hermano Por acá, por acá Vete bien Estoy viendo, estoy viendo aquí El concurso de moda Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasa? Me gusta, me gusta Pase, pase Vaya haciendo su fila Ey, no me peguen ¿Por qué me pegan, bro? ¿Por qué me pegan? Mi hermano está Está traumado Échate por aquí adelante Pa' vete a la luz ¿Cuánta gente falta, bro? ¿Cuánta gente falta? Faltan tres personas Mira, yo te voy a decir la verdad Tú estás como bien descombinado, bro Estás como bien descombinado Como bien Lo voy a permitir Pero si no te tiras un buen baile Te tengo en la mira Te tengo en la mira Porque no me convence tu skin Ok, ok Tenemos al amigo con fueguito Tiene unos fueguitos en la espalda Y tiene unos fueguitos en la mano Y me está bien, está bien, está bien No me molesta No me molesta No me molesta Uy, están tirando muchas cosas Voy a regresar, voy a regresar Voy a regresar Me toca casi, bro Me toca casi Dale, dale, dale Ya casi me toca, bro Ya casi me toca Ok La heraldo Venga más para adelante Hay dos heraldos ahora Ok, 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 ok Buena skin Esa era A mí siempre me ha gustado esa skin, bro Estaba bien contento de recibirla Así que Pase para allá Pase para allá ¿Quién más viene por ahí? ¡No! Viene, viene, viene ¡Buena! La del poncromado Me toca, me toca, me toca Este es un tryhard, ¿eh? Este jugó mucho Para conseguir esos niveles Y ahora tiene la skin del poncromado Pase, bro Me toca, bro Me toca, me toca ¡Ay! Me toca, me toca, me toca ¡Ay! Buena skin Esta tiene un lacito en la cabeza Como si fuera un regal Y yo creo que hay una parecida por ahí, ¿eh? Está bien, pase para allá atrás Buena skin Buena skin Vamos La parecida era La que maté Estamos aquí lo que estamos Y somos lo que somos Ahora hagan su fila Que viene la segunda ronda ¡Uy! ¡Uy! Vamos a teletransportarnos rapidito Ahí logramos pasar la primera ronda Estamos épicos Y lo bueno Es que Aquí tenemos Un millón de armas Para elegir Y trolear Este concurso de moda Vamos a agarrar Esta granada de humo Vamos a agarrar de todo Vamos a agarrar Para que bailen Va a ser épico La verdad Pero a ver, a ver, a ver Antes de la granada Bugui Vamos a pintar a mi hermano De color Vamos a pintarlo Tus quintas medio raíta ¡Ey! ¿Quién me está tirando pintura? ¿Quién está tirando pintura? ¿Quién fue? No me tiren pintura No me tiren pintura No me tiren pintura ¡Tú! ¡Ey! ¿Quién es? ¿Por qué estoy todo morado? ¡Ey! No me tiren pintura Que empiezo Empiezo No me tiren pintura No me gustó No me gustó Y te voy a dejar por ahí atrás Te voy a dejar por ahí atrás Porque no me gustó Tu skin Y no me gustó mucho tu baile ¡Ey! Ah, bueno, ya se fue Está bien, pues A ver, a ver, a ver En la motito roja Ey, va bien combinado Buena, me gusta Tengo la motito roja Bien combinado ¿Quién más viene? El bananín del Muti ¡Ese me gustó! ¡Ese me gustó, bro! ¡Ese! ¡Estoy escuchando los disparos! ¿Qué fue eso, bro? Estoy escuchando los disparos ¿De dónde está saliendo eso? ¿De dónde están saliendo los disparos, bro? Voy a meterme Voy a meterme Espérate Voy a saltarme la cola Llegó el bananín ¡Baranín, fuiste tú! Estás bailando en la macarena ¡Estoy en la fila! ¡Estoy en la fila! Necesito la motito ¿Tú ya no pasaste? Sí, ya tú pasaste Ponte detrás de la cosa De la baranda No se me compliquen Digo, no me compliquen No me compliquen la cosa Todos los que pasaron Detrás de la baranda ¿Quién más viene? ¡Pasé la segunda ronda! ¡Increíble! ¿Y qué tal si? ¿Quién más viene por ahí? ¿Qué tal si le robo a alguien? Alguien que esté distraído Tengo miedo Yo voy a agacharme ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡El poder lunar! Espérate, espérate Buena, buena Está bien Te va bien contigo No, no, no Está bien contigo Colores y todo Espérate, espérate Lo están reviviendo Lo están reviviendo No, no lo revivan Ok, ok Ok No lo revivan Está bien, está bien Va como anime Así como tú Está bien, güey Vaya para detrás No, ese era mi skin, bro Ese era mi skin Ese era mío, bro Cuidadito, bro Te hay que agacharse Hay que agacharse Uy Mi hermano No se ha dado cuenta Que está muriendo la gente Atrás, bro Estoy escuchando cosas raras Estoy escuchando cosas raras ¿Escuchó uno disparo? ¿O son ideas mías? ¿Quién está tirando pintura, bro? No ensucien Mi concurso Pasa Pasa, tú pasa Ey, no ensucien Mi concurso de moda Estoy escuchando Que alguien está disparando Delante ¿Dispararon a alguien En mi cara? No, no, no Estamos bien Cuidado Cúrense, cúrense Cúrense todo Venga para acá rápidamente Cúrense, cúrense Viene la heralda Cúrense Todo el mundo curándose Tú, heraldo uno Claro Claro, el inmoto Ey No Ey No, no No, no No, no, no Yo no soy Yo no soy Te protejo Te protejo Quédense ahí Me lo voy a secuestrar, bro Me lo voy a secuestrar Ok, ¿quién viene? ¿Quién más viene por ahí? Lo voy a secuestrar Ajá Voy a secuestrarlo Voy a secuestrarlo Voy a secuestrarlo, bro Lo secuestro No, no, no Tampoco pobre Lo secuestré Uy Ay, no, se quedó allá afuera Lo secuestré, bro Pero no me lo puedo llevar Pero lo tengo aquí Oye, qué buen skin Vamos a robarla Porque me gusta la skin La heraldo Ya tú no habías pasado Ey, la heraldo No había pasado ya No Todo lo que pasaron Del otro lado Tú Tírate Un baile épico Pa ver Buena, buena Vamos a secuestrarla Abilidades La de la heraldo Vamos a secuestrarla Vamos a secuestrarla Ey, qué está pasando aquí Dejen de estar bateando Al jugado Dejen de estar jugando Con el concursante Pobrecín Ah, ya se acabó Ya Quedó eliminado Me lo robé Al último momento Malvado Está bien, pues Pase para allá Pase para allá Ey No El poncromado ¿Quién está disparando Al poncromado? Ese era un buen contrincante No Bro, ¿quién fue? ¿Quién fue? Dígame algo ¿Quién fue? Enséñenme ¿Quién está haciendo esas cosas? ¿Ustedes vieron algo? ¿Vieron algo o no vieron algo? Dígame ¿Será que tengo al poncromado? No, bro Ahora sí tengo al poncromado Tengo al poncromado Tengo al poncromado Yo le tenía altas esperanzas A ese poncromado Ok ¿Qué? Ahí estoy, bro Ahí estoy, bro El poncromado apareció, bro Ahí estoy, estoy Pausa, pausa Volviste, bro De no sé cómo Pero volviste Para ver Tírate tú Uy, buen baile Pasé, pasé Pasé, bro Pasé, increíble Pasé, increíble Pasen para allá atrás Que viene la tercera ronda Tercera ronda, papá Ahí vemos al poncromado Que regresó De entre los huecos Tercera ronda Tercera ronda Sí Nada Quedan pocas personas, bro Pero tengo al poncromado Y ese es una buena skin A ver A ver ¿Qué más tengo por aquí Chévere ¿Qué más tengo por aquí Chévere Que valga la pena? Vamos a tirar unos Fuegos artificiales Tú viste Bro Cuidado con los Fuegos artificiales Cuidado con los Fuegos artificiales Cuidado con los Fuegos artificiales, bro Ey 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 ¿Qué está pasando ahí? Son unos Fuegos artificiales No se me descontrolen No puedo salir Me perdí los Fuegos artificiales Me los perdí Ey Se está quemando esto Uy Cuidado, bros Se prendió el fuego Cuidado con las paredes Se prendió el fuego Todo esto ¿Quién viene por ahí? Uy El gran poncromado El poncromado Bro Pero está como feuncho eso Un taco Un taco Un taco Un taco Pase Lo voy a permitir El taco Pasé La tercera ronda Increíble Vamos a tirar esto Cuidado, se mueren Sí, yo creo que sí Ey No Se prende el fuego Todo ¿Quién puso eso? Lo tiraste tú Tú estás tirando cosas, bro Ay, no Se prende el fuego Todo Mírame la cara rápido Y dime así Cuidado Me estoy prendiendo el fuego Me quemo yo Pérense Se quema todo Vamos a apagar el incendio Vamos a apagar el incendio, bro Bueno, pues Vamos a apagar el incendio Espérate Están apagando Ay, yo voy a agarrar un poquito De escudo Espérense No sé quién está tirando estas cosas Todo el mundo agarra un poquito De escudo Por si se quemaron, eh Ya se está apagando el fuego Bueno, quien sea que lo hizo Está remediando la situación Y ahora apagó el fuego, eh Gracias Gracias por dañarlo Y por arreglarlo Está bien ¿Quién sigue? Voy a matar a cada uno Que siga Vamos a matar a cada uno Que siga Ladraldo Se tira un sticker Ya mismo No Yo vi como por allá Quién está disparando Es que no había nadie Ah, tú estabas aquí, bro ¿Fuiste tú? Ey, te estoy hablando ¡Fue ese bicho! Dime la verdad Bueno, está bien Pues llévatela Pero llévatela Para atrás, bro Yo la iba a pasar No ten jugando con la gente Así, ven acá La pasamos para el otro lado Tú pasaste, bro Vamos a ver si te logras parar de ahí ¿Quién más viene por ahí? ¿Qué se dice? ¿Cuál es el sticker? Ey, cuidado Échate a un lado, bro Corre, corre No ¿Quién está disparando, bro? Yo no veo nada Tú también pasate Buen sticker ¿Quién más viene por ahí? Venga por acá, bananín Cuidado Que los cielos De los cielos caen cosas Viene, te estás escondido por ahí Está bien Tírate tú No Rápido Tírate lo que... No Bueno, bro Lo siento Lo siento Pero no pinta bien para ti ¿Quién más viene? Rápido, bro Ahí, rápido Agalladito Corre, tírate el sticker No ¿Qué es esto? Esto es una masacre, bro No puede ser, bro ¿Quién más viene? Rápido Cuidadito, bro No No A este no le dejaron ni tirar la cosa, bro Gracias, bro Gracias Gracias por ayudarme ahí Corre, bro Corre ahí A los agalladitos Corre a los agalladitos ¿Qué tal? No Está difícil la cosa ¿Quién más viene por ahí? Oh no ¿Quién más viene? No quiero mentir Pase rápido Yo no lo elimino Pase rápido Pasa, bro Pasa, pasa No quiere pasar No te contras No te contras Tienen que pasar Para llegar para el otro lado Tienen que pasar Así son No vamos a dejar que nadie nos intimide No vamos a dejar que nadie nos... Rápido, tírate el sticker Tírate el sticker Tírate el sticker Tírate el sticker Ey, está difícil esto Me está tirando el sticker desde allá Para ver Vamos a ver Buena, bro Yo creo que... No Es que no están a salvo Ni siquiera dentro de la casa ¿Esto qué es, bro? ¿Esto qué es? Pasaste Bien Ahora todo lo que... Mira, está la gente Ahí sí Los lograron salvar algunos, bro Épico Bueno, los que ya... Me toca, me toca, me toca Pasaron a la última ronda Hay mucha gente Para la última ronda Esta última ronda Que es de grafico Voy a tener que estar insoportable Voy a tener que matar Todo el mundo de casa Hay que encontrar Uy, uy, uy Uy, uy, uy Estoy hasta llorando de la risa Me toca, me toca Vamos a ver cuál es la mejor skin Es que esta skin está muy fuerte A ver, a ver, a ver ¿Qué más tengo por ahí Para destruir aquí las cosas? Vamos asaltando la cola ¿Quién más sigue? El bananín desnudín Tírate por acá Ey, están disparando con una bomba Cuidado para ver dónde está Uy, buena el bananín Ey, espérate Ay, ey, 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 ey ¿Qué está pasando aquí? Bananín, fuiste tú Fuiste tú, bananín Estoy viendo que te está... Estoy viendo que... Lo vi, vi Vi lo que pasó En el momento, bro En el momento Yo siento que fue bananín Yo siento que fue bananín Así que ahora que acabe con el bananín Creo que ya... ¿Será que todavía tengo este skin O tengo el bananín? ¿Por qué hay tanto fuego? Yo creo que ahora que ya... Yo creo que ya resolví el problema, bro No se preocupen Era el bananín Era el bananín Espérate Este... Yo... Este no es el bananín Que yo acabo de eliminar Espérate, bro Que estoy tratando de entender Ese no era el bananín Que yo acabo de eliminar Y se pasó por aquí de nuevo Eh... No, bro Tú no Porque no me gusta Porque... Espérate No me gusta No me gusta Porque ya me lo acaban de tirar, bro ¿No viste el graffiti? Yo quiero graffiti nuevo, ¿no? Ey Ok, venga para acá Otro rojo Dale, tírate otro Que no sea eso No me copien graffiti Ok, este otro rojo Ey, el bananín volvió Ey, bananín Bananín, ¿cómo tú hiciste el paso, bro? What? Ey El bananín se acaba de desaparecer Yo sabía que era el bananín, bro Yo sabía El bananín está detrás de todo esto ¿Dónde está el bananín? Me vuelvo loco Si lo veo, lo mato de nuevo Lo elimino Tú Ajá Este Eh... Está cool Está cool Me gusta Pase para allá El chapulín El chapulín Sí No me ha gustado tampoco Ey, ¿qué está pasando aquí? El tomatín ¿Pero por qué? Ey Yo te acabo de eliminar, bro Yo te acabo de eliminar ¿Cómo es posible Que si te acabo de eliminar Tú estés aquí de nuevo, bro? Yo Te acabo de eliminar Yo lo acabo de eliminar Yo no voy a querer ver a nadie A muertos vivientes aquí, ¿ah? Si lo elimino Se quedan eliminados Tú Para ver cuál es rápido Estoy confundido, tío Aquí Distraído Déjame entender esto Ah Ok Es como un caballero de la noche Eh... No No me parece Que va contigo, bro No Ok Bueno Ahí se quedó Te voy a coger un ganador también, bro ¿Quién más viene? Pase por acá, bro Uno que no le gusta Uno que no le guste Pase Yo no te haya eliminado a ti Creo que no Yo creo que sí Bueno El rojo A ver, a ver, a ver Como tú Está bien Pase para allá atrás, me parece Le gustó, le gustó ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Hay como dos personas eliminando aquí Me toca, me toca Solo yo Yo siento que es el bananín Pero... Uy, es la heraldo La misma heraldo tirando un graffiti del heraldo Está bien, pues Pase para allá atrás Uy, uy, uy Pasó, pasó, pasó ¿Quién más viene? Bananín congelado por acá, ve Bananín congelado, vamos a ver, vamos a ver Ok, ok, ok A ver, a ver Uh, claro El bicho de nieve tirando nieve Va a pasarlo Va a pasarlo Va a pasarlo Está congelado Está bien, pues Está bien, está bien Lo pasó, lo pasó ¿Quién gana? Porque, no sé Uh, buena, buena Así como de gangsta Sí, sí, sí Le gusta, se le gusta Se le gusta, bro Le gusta Ahora ¿Quién más viene? Ella, todavía queda un poco de gente Uy, 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 uy Está pobre, bro Uy, no No lo maté tan rápido Y ahora tenemos acá Pónganse aquí adelante, bro En el sol Porque yo voy a escoger un ganador Entre los 3, 4, 5, 6 personas que tenemos aquí Uy, 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 espérate Tengo que hacer un Tengo que hacer algo para ganar No estoy en la fila Y fuegos artificiales y lásers, parece A ver, a ver Tengo que elegir un Tengo que escoger a un solo ganador, ¿ah? Ay, bro Ey, ¿qué está pasando? Ok, lo querés salir Cuidado, cuidado Ese me gusta, ese me gusta Escápense, escápense, bro Escápate, te dije Escápate, sobrevive Bueno, cada uno Ese me gustó, ese me gustó Ese me gustó A ver, a ver A ver, tengo skin Uy, qué buena skin Tengo que ver el mejor skin, bro El mejor skin Vamos a ver Creo que tengo la mejor skin Ok, déjenme ver primero las skins Ajá, este, este Yo creo que El bananín se quedó corto El bananín se quedó cortito Se quedó cortito Tenemos 4 De las 4 Yo creo que Que si yo tuviera que coger Ay, ay, ay Ya casi viene el ganador Tengo que aparecer al final Yo creo que Yo creo que Yo creo que De la que menos Me gusta Es Esa de la que menos Me gusta, bro Así que Se quedó Tengo que coger un ganador Se quedó Quedan 3 Ahora los quiero ver bailando Quiero ver bailando Para ver quién gana Este concurso de moda Ahí está Comienzan los bailes épicos Uh, buena, buena Ahí está el heraldo Haciendo acrobacia Aquí está la amiga Tirándose unos pasos épicos De hip hop La heraldo está fuerte Está cansado Tirando así un millón De acrobacia, bro No está fácil Está difícil Está difícil Yo creo que por ahora Por ahora Me quedo con Las otras dos Vamos, vamos Vamos, ahí vamos Vamos Yo creo que tú te quedaste Está entre estos dos Ok, ok, ok Heraldo, tienen que tirarte otra cosa más Ya te voy haciendo muchas acrobacias ¿Qué otro baile me puedes hacer para ver? Uy, eso no me lo esperaba Sí, mejor cambia Porque eso no te pintaba bien Ajá, ahí está tirando unos pasos de hip hop Épicos Está tirando unos pasos de ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar, bro? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ey, ey ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No veo nada todavía Igual No veo a nadie adentro del humo Ni afuera Hola ¿Qué está pasando? Ya había escogido un ganador Tenemos el ganador Tenemos el ganador Ey, aquí está Ahí estoy El ganador Aquí estoy El ganador Aquí tenemos al ganador Sí El ganador Sí El ganador El ganador Sí Gané Bro No puede ser ¿Ves tú, bro? Increíble Gané, bro Bro, ¿cómo hiciste Para llegar hasta el final, bro? GG Ey Todo legal Todo legal Pasaron de todo, bro Se estaba Se estaba Prendiendo todo En fuego Y tenía miedo O sea Había muchas cosas aquí Que estaban pasando Pero Ah Ya yo sabía Por dónde venía, bro No Tú tuviste detrás De todo ese fuego, bro Y de toda esa No No, no, no Yo estaba bien Yo estaba bien Me tira así Hice trampa GG, bro Igual ganaste Está bien GG Y si te gustó el video Mira otro acá Y suscríbete Con la campanita So